Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caraballo, te doy mi más cordial bienvenida a este nuevo vídeo. ¿Pensaste en la posibilidad de llevar el teclado de tu móvil o tablet en el bolsillo? Ahora, con el teclado láser virtual Bluetooth con altavoz y batería externa, todo es posible. En este vídeo conocerás el teclado láser virtual Bluetooth con altavoz y batería externa, un dispositivo que es capaz de proyectar sobre cualquier superficie un teclado virtual con las mismas características que uno físico y que además te permitirá escuchar tu música favorita mediante Bluetooth a la vez que puedes estar cargando tu móvil o tablet. Tiene un tamaño algo más grande que un encendedor Zippo, pero alberga todo tipo de tecnología para convertirlo en un teclado inalámbrico virtual, láser, Bluetooth, sensor de movimiento y un largo etc. Todo con el objetivo de que cuando desees redactar un texto largo no necesites acarrear un teclado contigo y te baste cualquier superficie plana y sólida sobre la que situar tu móvil o tablet. El dispositivo se conecta básicamente a cualquier terminal con tecnología Bluetooth, por lo que puedes utilizarlo con cualquier teléfono móvil, tablet, PDA y un largo etc. que tenga esta tecnología. El compacto aparato utiliza tecnología láser e infrarroja para proyectar un teclado completo QWERTY en cualquier superficie plana. Este teclado actúa exactamente igual que cualquier teclado normal, gracias a su mecanismo de reconocimiento óptico que te permitirá presionar las teclas proyectadas al mismo tiempo que produce el sonido real de apretar las teclas. Con este tipo de tecnologías, cada vez es más sencillo trabajar lejos de la oficina con equipo cada vez más ligero y eficiente. La principal ventaja, por debajo justo de la capacidad de comunicación inalámbrica, es el tamaño del dispositivo. ¿Cómo funciona? Básicamente el dispositivo envía la imagen de un teclado hacia la superficie, que será explorada por los sensores del VBK en búsqueda de las teclas virtuales que has pulsado. Una vez capturadas y procesadas estas pulsaciones, son enviadas en tiempo real mediante Bluetooth hacia el móvil o tablet. El teclado que proyecta el dispositivo tiene unas dimensiones de 29,5 x 9,5 cm y su tasa de detección de pulsaciones es de 400 caracteres por minuto. Las teclas proyectadas son grandes y bien espaciadas, siendo muy sensible a las pulsaciones y registrando cada golpe de teclado con precisión. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que visites mi blog y si ya estás en él, te sugiero que te suscribas a nuestra lista de contactos para que no te pierdas ninguna de las novedades que vamos publicando periódicamente. ¡Gracias!